Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SB Noticias, con los hechos más importantes de la zona limítrofe entre los departamentos de Santander y Boyacá. Soy Ricardo Robles y los estaré acompañando durante esta media hora, dándoles a conocer actividades, eventos y situaciones presentadas al transcurso de estos días. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de una nota, una nota especial que tenemos con un niño llamado Joseph, y una enfermedad que tiene y que necesita el apoyo de gran parte de la comunidad. Es un niño de un añito, ya en enero cumple un año, que tiene catarata congénita, y está buscando el apoyo de la comunidad para poder sostenerse y poder costear gastos de la cirugía de sus ojitos. Además de esto, estaremos hablando sobre lo que fue el balance del octavo circuito ciclístico Ciudad Dulce, en el municipio de Moniquirá, que contó con la participación de más de 100 ciclistas de diferentes partes de la región. Hablaremos sobre un proyecto de humanización y resocialización que viene adelantando la UNAP en la cárcel de Vélez. Una situación que se presentó en el municipio de la Andada Cibre con un niño que perdió la vida y otro que estaba gravemente herido. Notas que nos entregan nuestros canales aliados, PASO Televisión y Telepoima, entre otros hechos. Iniciamos esta información precisamente hablando de lo que es un accidente que se presentó en el municipio de Landazuri, que dejó una víctima mortal, un niño, y otro gravemente herido. Veamos el siguiente informe. Un grave hecho se presentó en el municipio de Landazuri, que dejó un menor muerto y otro gravemente herido. Según las primeras versiones, se trataría de una mala manipulación de combustible por parte de los infantes, mientras estaban intentando cazar en zona rural. En la región de El Calar, exactamente en el municipio de Landazuri, el corregimiento de Miralindo y sus veredas, nos encontramos de luto lamentando el hecho sucedido el pasado miércoles, cuando dos menores de edad, uno de 14 y otro de 17 años, estaban manipulando gasolina para tratar de crear humo y sacar un armadillo de su madriguera, según lo que nos contaron los habitantes de este importante sector. Un hecho bastante lamentable, ya que uno de los menores falleció, el otro se encuentra en la ciudad de Bucaramanga en recuperación. Sus padres nos contaban que el día miércoles, cuando sucedió el incidente, los menores fueron trasladados al hospital de Landazuri y de allí el día jueves fueron remitidos a la ciudad de Bucaramanga, pero uno de ellos falleció, ayer se realizaron las exequias en el corregimiento de Miralindo. Un hecho bastante lamentable, ya las autoridades están realizando las investigaciones respectivas, hablando con sus familiares, haciendo acompañamiento también a las familias, luego de lo sucedido en el corregimiento de Miralindo, perteneciente al municipio de Landazuri. Nos trasladamos al municipio de Oiva, donde nuestro canal aliado Telepoima nos entrega un informe acerca de la Universidad Libre Seccional Socorro, que está invitando y tiene las matrículas abiertas para lo que sería el semestre, el primer semestre del año 2020. En el día de hoy estamos invitando a toda la comunidad, a todas las personas jóvenes recién egresadas, bachilleres, a quienes quieran iniciar un proyecto de vida. Estamos invitando que en la Universidad Libre, Seccional Socorro, están abiertas las inscripciones. Estas inscripciones están abiertas desde octubre del 2019, van hasta la primera semana de febrero 2020. Estamos haciendo una invitación especial para el programa de sodotecnia. Sodotecnia es una profesión que busca, estudia la producción animal. Tiene varios pilares, entre ellos está la parte de la nutrición, la parte de la reproducción, la genética y la parte de la administración. Desde hace más de 10 años, nuestra universidad cuenta con el programa de sodotecnia en el socorro y estamos haciendo una invitación a todos los que estén interesados, tengan una vocación por el campo, quieran impulsar el desarrollo de nuestra región para estudiar esto. La carrera tiene diferentes áreas, tiene pues, tiene desde la parte, es la cría y producción y mejoramiento de las especies domésticas. Entonces, encontramos la parte de la avicultura, encontramos la producción de especies menores, como ovinos, como cornices. Encontramos la producción de grandes animales, como es la parte de los bovinos, tanto de carne como de leche. Tenemos algunas, entramos en la parte de conservar animales o especies silvestres o la parte de la zoocría. Entonces, los invitamos a, si están interesados, los estamos esperando en la universidad, se pueden comunicar al teléfono 727-6500, la extensión 3631. Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con mucho más de S&B Noticias, información digital al alcance de sus manos. Paez, mobiliario, diseño y estilo para tu hogar. La sede de Luis Barbosa, institución sujeta a Inspección y Vigilancia de Mineducación, informa que las inscripciones para los programas de distancia y virtual se encuentran abiertas. Estudia una carrera profesional desde la comodidad de tu hogar y asistiendo a tutorías los sábados. Estudia Tecnología en Gestión Empresarial, Agroindustrial, Gestión Judicial y Criminalística, Regencia de Farmacia y Técnica Profesional en Producción Agropecuaria. Más información en la línea telefónica 748-2020, correo electrónico barbosa-wis.edu.co o en el fanpage de la Universidad Industrial de Santander, Barbosa. Disfruta la combinación perfecta. Un espacio diseñado para compartir en familia. Ven y descubre nuestra gran carta de batidos y comida saludable. Carrera séptima, número 1746, esquina de la leche, Moniquirá. Disfruta la combinación perfecta. Comset Comunicaciones, al menor costo y en el lugar que requiera. Ahora con 96 canales en HD y digitales. Disfruta de la mejor experiencia en High Definition. Internet más televisión, planes de 10, 15 y hasta 20 megas. Carrera novena, Centro Comercial La Luisita. Información a través del 748-6112 o al 320-429-1514, 321-246-2209. Comset Comunicaciones te da mucho más. Con éxito se desarrolló en el municipio de Moniquirá el octavo circuito ciclístico Ciudad Dulce, que contó con la participación de varias personas de diferentes partes del territorio nacional. Moniquirá vivió el deporte de las bielas en el octavo circuito ciclístico Ciudad Dulce, organizado por parte del Icutúder y Cicloéveres, donde se contó con la participación de más de 140 deportistas de diferentes partes del territorio nacional. Muy buenas. En todos modos, teníamos personas de Eucaramanga, Bogotá, Solamboso y Camus. Una. En Moniquirá hay muchos participantes en la región. Pues el evento fue muy bonito. De todas maneras, se va a premiar como estaba la comandatoria. Y esperamos el próximo año que se haga realizando este evento, ya que vamos en el octavo. Entonces vamos a ver si seguimos a ver. Es importante reclitar el tema del deporte. Y ese es uno de los eventos en el marco de las ferias y fiestas que promueve esto, precisamente por parte del Icutúder y de la administración. Sí, pues gracias a Dios nos han apoyado en estos cuatro años, esperando que esperamos el próximo. Y es que son los colaboradores igualmente, para seguir adelante, sacando este deporte adelante, y empleando de tres fiestas. ¿Cuántos participantes y en qué categoría? 140 participantes en la categoría regional, en la categoría Máster A, Máster B, en la categoría libre, Máster, en la categoría libre, todoterreno, y la categoría Open, que es la élite, donde se ven los duros, que fue la última categoría. ¿Qué tal el nivel de la categoría élite? Ah, pues muy bueno. Como se dieron cuenta, vino gente que ha corrido vuelta a Colombia, ha corrido fuera del país. Entonces, pues, muy buen nivel. Sí, un balance positivo en el octavo circuito, Ciudad Dulce de Colombia, Ciudad Moniquirá, con un balance muy bueno, muy positivo, como apertura a las ferias y fiestas del dulce, el bocadillo en Moniquirá. Agradecerle a la familia Ulloa, en cabeza del señor padre Elber Ulloa, que siempre han estado atentos a colaborar con el deporte de Moniquirá, en lo relacionado con el ciclismo. Siempre están atentos, siempre están presentes para la colaboración, toda la familia. Buenos agradecimientos, y a los participantes, a los ciclistas, a los deportistas, que les gusta este bello deporte. Es recalcar que un evento de esta magnitud se realiza aquí en Moniquirá, beneficiando a una gran población con el tema de turismo, porque también a través del deporte estamos haciendo turismo. No, que, como siempre, debemos hacer deporte, ¿no?, para estar más alentaditos, con buena vitalidad. Entonces, es un ejemplo, hagamos deporte, porque es salud. Moniquirá se prepara para las ferias y fiestas del dulce y el bocadillo, donde se contará con un gran número de actividades, programadas por parte de la ICUTUDER y la Administración Municipal. Como nos lo comentó, Yesidura Zambargas, director de esta cartera. Sí, nosotros siempre hemos tenido en cuenta dentro del marco de las ferias y fiestas se apertura con el circuito que se realizó hoy. Luego, el martes, continuamos con un circuito también de niños, infantil. El martes también tenemos otro tema con la juventud, con la niñez, que es un tema de bomberín, con el cuerpo de bomberos de Vélez, que se va a hacer una linda actividad en el Parque Simón Bolívar. Entonces, no es únicamente tomar tragos, sino también le damos espacios a temas culturales y deportivos. Sí, entonces iniciamos con la alborada musical, la alborada que comenzamos el miércoles a las 5 de la mañana, paseando las calles de Moniquirá. Y viene la cabalgata a las 10 de la mañana y le damos la apertura con la lectura del fregón por allá a las 4 de la tarde. Y vienen las actividades en el concurso La Panela a las 7 de la mañana donde participan paneleros de la región. Ya el año pasado hubo bastante, se hizo la convocatoria y bastante participantes y esperamos que este año sea mejor el evento, que eso es lo que queremos. Que cada día participen más los de este sector panelero que para nosotros es importante y se vinculen también los bocabilleros porque es Ciudad Dulce de Colombia y tenemos que reflejar lo que somos. La invitación que le haga toda la comunidad para que venga a Moniquirá, disfrute de lo que será en esta gran variedad de actividades y puedan conocer un poco más de lo que es la Ciudad Dulce de Colombia. Sí, decirle a los moniquireños que las ferias y fiestas se realizan es para ustedes. La Administración Municipal encabeza en Cisar Parra, Alicutuher, la Corporación, el Consejo Municipal. Somos los que organizamos e invitamos pero es uno de unos eventos que es para la comunidad, para el disfrute y también invitar aquí a los pueblos vecinos como Santana, Chitaraque, San José de Pare, desde Tulja. Vienen bastante invitados desde Bogotá. Entonces, invitarlos a estas festividades y gozarnos las festividades en paz, en alegría y en familia. Nos trasladamos al municipio del Socorro donde nuestro canal Aliado Paso Televisión nos entregó un informe acerca de una campaña que viene realizando la Policía de Infancia y Adolescencia en torno al uso de la pólvora. Por las principales calles de la ciudad se efectuó un despide dentro de la campaña realizada por la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia con la cual se busca realizar un llamado a hacer un uso adecuado de la pólvora. Teniendo en cuenta que el año anterior tuvimos un adolescente quemado y bueno este es el momento de decirle a los padres de familia que tenemos que tomar medidas necesarias donde nuestros niños niñas y adolescentes no vayan a resultar lesionados por el uso inadecuado de la pólvora. Lastimosamente pues el año anterior hubo esta situación y bueno el reto es este año que en Socorro no exista ningún niño quemado. ya tenemos el decreto que limita bastante pues el uso y venta de la pólvora esperamos pues que en esta oportunidad en este año seamos más conscientes como padres de familia y evitemos pues que los niños salgan lesionados. Las autoridades realizarán los controles pertinentes para evitar que se presenten niños quemados durante esta época navideña. La Policía de Infancia y Adolescencia igualmente trabaja mancomunadamente pues con las demás instituciones trabajamos con comisaría de familia bienestar familiar realizando los diferentes controles con el fin de verificar que no se esté vendiendo expendiendo pólvora a los niños niñas y adolescentes igualmente que los lugares que no son acreditados o no tienen el permiso para la venta de ellos. Son varias las sanciones a las que se ven expuestos los padres de familia de menores de edad que resulten quemados con la manipulación de pólvora. La ley 1098 del 2006 o el Código de Infancia y Adolescencia pues trae consigo una serie de sanciones tenemos que pensar en abrir procesos de restablecimiento de derechos incluso pues puede llegarse a la pérdida de pronto de una custodia frente al niño o niño adolescente. Definitivamente Socorro tendrá que apuntarle en algún momento a no permitir el uso y venta de la pólvora primero que todo los más lesionados son los niños porque ellos son los vulnerables acá y bueno tenemos pues creemos y sabemos que vamos a llegar a no a que el municipio de Socorro también se una a esta campaña nacional para que no permita el uso y venta de la pólvora. Según el decreto municipal 125 del 2019 está permitida la venta y comercialización de artículos pirotécnicos o juegos artificiales los días 6, 7, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre. Vamos a nuestro siguiente corte comercial y ya regresamos con mucho más de S&B Noticias información digital al alcance de sus manos. Este 24 de diciembre podrás participar en el sensacional sorteo que Comset Comunicaciones y Superfibras SAS tienen para ti. Solo por afiliarte o por el pago oportuno de tu servicio reclama las boletas en nuestras oficinas y participa del gran sorteo de dos motos cero kilómetros y muchas sorpresas más. Sorteo que se llevará a cabo el 24 de diciembre en vivo y en directo por el canal Te Veo Más Uniendo Regiones. Afíliate ahora y podrás ganarte estos sensacionales premios. La sede de Luis Barbosa Institución Sujeta Inspección y Vigilancia de Min Educación informa que las inscripciones para los programas de distancia y virtual se encuentran abiertas. Estudia una carrera profesional desde la comodidad de tu hogar y asistiendo a tutorías los sábados. Estudia tecnología en gestión empresarial, agroindustrial, gestión judicial y criminalística, regencia de farmacia y técnica profesional en producción agropecuaria. Más información en la línea telefónica 748-2020, correo electrónico barbosa-wis.edu.co o en el fanpage de la Universidad Industrial de Santander, Barbosa. ¡Suscríbete! 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 Paez, mobiliario, diseño y estilo para tu hogar de la mavo! ¡Suscríbete! Joseph es un niño que está buscando el apoyo de la comunidad debido a que sufre de una catarata congénita y que su familia de escasos recursos está buscando costos, está buscando un dinero, un apoyo para poder sustentar lo que serían los gastos de la estadía de la alimentación mientras se le hace este procedimiento quirúrgico a este bebé. Él es Joseph, un niño de 12 meses de edad al que le diagnosticaron cataratas congénitas y quien necesita con urgencia una cirugía. Un grupo de personas de buen corazón decidieron unirse para poder brindar su mano de apoyo y sacar adelante su tratamiento médico. Pero conozcamos un poco más de quién es el protagonista de esta nota. Mostramos imágenes del menor con autorización de su abuela. Joseph nació en enero. El pediatra le dio una cita con el pediatra, se la dieron en el hospital. Llegó a llevarlo al socorro. Él me dijo que él estaba bien de peso, que estaba normal. Pero entonces yo le pregunté, dije, doctor, ¿qué es lo que tiene el niño? Que tiene un puntico ahí en la vista. Dije, eso es como, no es normal. Entonces él le miró y dijo, uy, el niño tiene cataratas. De una vez lo mandó con una cita con el especialista de los ojos. Le sacaron una cita a los de la salud vía y me hicieron perder el viaje a Ocaramanca porque le sacaron una cita para un adulto, no para un bebé. Tocaba esto con un especialista pediatra y de los ojos. Otra vez me ha atado con eso entonces de ente de abril, a la pata del seguro. ¿A qué hora me van a operar el niño? Yo preocupada. Le ha puesto todo el tiempo posible porque me mandaba a hacer desámenes. Yo iba, yo iba a San Gil, a Socorro, a Vélez, a Ocaramanca, a todas partes yo ahí iba. Cuando ya sale el paquete de desámenes, yo voy a llevarlos a Ocaramanca con el retinólogo, para pasarlos con el retinólogo. Entonces me dijo él, dijo, es que resulta que se acabó el seguro, ya no hay convenio, dijo, para operar al niño. Digo, entonces tocaría una, tocaría la cirugía, esto, por particular. Digo, pero valía ocho millones de pesos. Dije, no, pero yo ocho millones de pesos, yo no tengo, ni una vida, toda una vida para recoger esa plata. Entonces me dijo, por ser por el niño, se la va a hacer en cuatro millones. Entonces yo me vine, hablé con la profesora, hablé con la gente, hablé con la señora del programa del FAMI. Ella dijo que iba a llamar a la que es la mairina que le ayuda, que le iba a ver si lo operaba. Ella me dijo, dijo, ya salió la operación y que lo van a operar en Bogotá. Entonces yo me quedé hasta este tiempo, porque ya llegó mucho tiempo. Yo fui en octubre a llevar los papeles, era ya estar operado. Yo me quedé esperando y me parece que no salió. Entonces la mairina, esto, la profesora me dijo, la profe, digo, lo que es con Joseph, dijo, toca hablar y hacer esto, conseguir esos cuatro millones de pesos y mandarlo operar. Ella moraba con la familia, recolectó los cuatro millones de pesos y ya está la plata en Bucaramanga, para operar el niño. Sino que estoy haciendo una recoleta para los pasajes, para los medicamentos, para la estadía allá. Para una cosa y otra, que estoy recuperando la plata, estoy pidiendo la recoleta. Una de las personas que está de frente con esta noble causa es Renson Muñoz, quien viene apoyando a Joseph y a Débora. ¿Por qué? Porque la señora Débora se acerca el día de ayer a pedirnos una colaboración, ya que vemos que la actual administración, la gente que ha pasado por la política, gente que son electos y en el momento, doña Débora me cuenta que ha tocado varias puertas y no ha sido posible. Yo soy papá y la verdad me conmovió mucho, mucho, mucho ver a Joseph en estas condiciones. Doña Débora me comentó todo lo que está pasando desde abril. Gracias a una profesora se logró conseguir los cuatro millones de pesos. Gracias a la ayuda de nosotros, le hemos ayudado a conseguir lo que es el hospedaje en Bucaramanga, le conseguimos lo que es alimentación. Estamos haciendo una recolecta en el almacén de mi esposa, que es con fines para gastos de lo que son medicamentos, que a partir de la operación Joseph va a necesitar. Entonces, todo el comercio de Barbosa se metió la mano en el drill, como decimos nosotros. Hemos colaborado, le estamos colaborando a doña Débora, para que Joseph pueda ser operado este lunes, para que ella pueda viajar, para que ella pueda tener un dinero suficiente para esta operación. ¿Qué le dice usted a la gente, la gente que quiera aportar con recursos o con cualquier otra cosa para el niño, ¿dónde se pueden contactar, dónde la pueden encontrar? Yo pago arriendo allá en el Gaitán, calle Secunta, 912 es el número de la casa. Yo pago arriendo, pago 300 mil pesos de arriendo. El llamado que yo le hago a la comunidad de Barbosa es de que no ignoremos a doña Débora, donde la veamos, seamos partícipes, ayudémosle. Y no solamente a doña Débora, ayudémosle a mucha gente más. Hay muchos niños donde verdaderamente están pasando necesidades incluso más fuertes y nosotros no nos damos ni cuenta. La invitación es que por favor tengamos corazón, que ayudemos, que colaboremos con la causa, personas que veamos en mal estado, personas que nosotros podamos dar nuestro granito de arena, nosotros seamos partícipes y seamos vivosos de buen corazón. Ya con esta información nos despedimos en S&B Noticias, información digital al alcance de sus manos. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión por nuestras diferentes redes sociales y a quienes nos ven por nuestros canales aliados. Estamos hablando de Paso Televisión en el municipio del Socorro, Telepoima en el municipio de Oiva, Ajo TV en los municipios de Vélez, Chipatá, así también como Moni TV en gran parte de la región. Landazuri TV vinculada a S&B Noticias y también S&B TV, canal digital para la belleza y Florian. Nuestras emisoras, también unidas a lo que es este enlace informativo, Econoticias de Pacho Cáceres a través de Buenas Nuevas Estéreo, Gide Estéreo de la Ciudad Dulce de Colombia, así como también JL Radio Digital. No se les olvide que ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de la línea 319-411-9822 para que nos hagan llegar esas denuncias, esos hechos que se presentan en su sector y podamos evidenciarlos a través de este medio de comunicación. Estamos llegando a 14 municipios de los departamentos de Santander y Boyacá gracias a este apoyo que ustedes nos brindan día a día, a los que comparten estas notas, a los que ven esta información y a los que nos ayudan a promulgar que S&B Noticias es información digital al alcance de sus manos. Nos vemos el día de mañana en una próxima emisión. Hasta pronto.